Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuros Alvis. ¿Cómo estás, María? Muy bien, gracias. Qué chido que andes por acá, también estoy muy bien, gracias. Qué bueno. Y también gracias a la gente que decidió dar un clic para checar este contenido. Claro. El día de hoy estamos con María José Matacoco, nadadora potusina, con quien consideramos que estamos listos para esta conversación. ¿Cómo te gusta que te digan María, Marijó, Marijosé? María, está bien. ¿María está bien? Sí. María, cuéntanos, digo porque tengo entendido, te investigué un poquito antes de comenzar acá esta entrevista. Y pues tú realmente tienes esta idea de la natación desde que estabas chiquititita, ¿verdad? Comenzaste que como a los tres años, según yo. Sí, pues igual que todo mundo, ¿no? Bueno, que mucha gente, mi mamá me metió a nadar a los tres y pues desde ahí para ahorita. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo fue tu acercamiento? Igualmente estaba muy chiquita y todo, pero ¿cómo recuerdas esa conexión que hiciste con la alberca, con la natación? ¿Cómo ubicas que eso querías dedicarte? Este, la verdad es bien curioso porque a mí siempre me ha gustado un chorro el agua. Ok. O sea, yo nunca fui de los niños que lloraban cuando llegaban a nadar, al contrario, yo era de que, ah, sí, me aventaba yo sola a la alberca. ¿Lo disfrutabas y todo? Sí, 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 así. De que, no, no, yo sola, yo puedo nadar y todo. Y bueno, pues ni te cuento cuando íbamos a la playa, ¿verdad? Ajá. Entre más yo estuviera en el mar, mejor. Ni en la alberca, porque pues como ya tenía la alberca acá, pues allá quería el mar. Querías variar un poco. Sí. Pero pues sí, o sea, como que siempre sentí mucha conexión con el agua y pues hasta el momento la sigo sintiendo. Y la formación ya como tal, entrenamiento, algo más riguroso cuando comienza. Yo creo que a los, no sé, a los seis, siete años, pues me empiezo a dar que soy buena en lo que hago y, bueno, siempre creo que mis papás me han infundado eso, si se dice así, este, que el trabajo, el trabajo pues te va a llevar lejos, ¿no? Ok. Entonces creo que cuando entro a la natación y a los seis años que pasé al equipo, seis años y medio, pues yo sabía que entre más trabajara y entre más ganas le echara y entre más esfuerzo hiciera, pues más lejos iba a llegar. Entonces creo que ya así como tal, como un entrenamiento, este, empecé, sí, a los seis y medio, siete y pues a los once es cuando la gente ahí en la natación empiezas a dar el salto, empiezan a dar más kilómetros, este, empiezas a hacer hasta doble sesión 12, 13 años, las dobles sesiones son a las cinco en la mañana a esa edad y luego en la tarde, ¿no? Cada equipo tiene su hora de entrenar a la tarde y empiezas con dos dobles sesiones a la semana. Entonces creo que como a los once, doce ya empezó a lo mejor un poquito más formal todo el asunto. Creo que bueno, a final de cuentas creo que cualquier profesión requiere mucha entrega y mucho compromiso. Pero creo que hay un apartado especial para la parte de la natación en cuestión de la demanda, del tiempo, de la disciplina, de los horarios. Acá en este espacio ya nos visitó Daniel Delgadillo, que sé que lo conoces y nos hablaba justamente de eso, que es literal es una vida más. Tienes que compartirte tal cual, ¿no? Claro. ¿Cómo recuerdas esa etapa? Esa, por ejemplo, que como doce años, once años, pues obviamente estás en una, estás en la escuela, estás conociendo amigos, estás conociendo gente y pues muchas veces tú tuviste que dejar una fiesta o algo para irte a entrenar, ¿no? Claro, pero la verdad es que siempre he estado medio loquilla. Ok. En ese sentido. Y este, y yo me acuerdo que yo le decía a mi entrenador, es que ¿cuándo me toca hacer dobles? ¿Cuándo tengo que venir a las cinco de la mañana? Y de que no, espérate, todavía estás chiquita, de que no, no, ya quiero, ya quiero. Entonces yo siempre fui así como que, ah, quiero más, quiero más trabajo, quiero más, este, o sea, dame más recursos para ser mejor, ¿no? Ok. Tú tenías un objetivo fijado. Sí, no, o sea, siempre yo desde chiquita fue como Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos. Hasta el momento no lo he logrado, pero bueno, pues París es la la tirada. Ajá. Y este, y es bien padre cuando tú estás haciendo lo que te gusta, porque realmente me gusta, y aparte tienes a toda tu familia que te está así como que acompañando, ¿no? Y pues para lo de los horarios, pues de chiquita no es nada más mi horario, ¿no? Porque pues no es como que me puedo mover sola, y pues sí, yo no me hago de comer. Sí, es todo un sistema que involucra a todo tu círculo cercano. Exacto, entonces, pues realmente yo creo que el shock fue más para mi mamá. Ok. Más que para mí, porque pues yo realmente estaba emocionada, ¿no? Porque, ay, me voy a despertar temprano para nadar, luego voy a ir a la escuela, luego voy a regresar, luego voy a volver a ir a entrenar, y así, ¿no? Entonces, pues yo creo que como que el involucrar esos horarios fue un poquito más para mi mamá. Ok. A lo mejor ya un poquito más grande, que pues te empiezas a dar, más bien te empieza a caer el cansancio, porque para esto tengo hiperactividad, bueno, tenía hiperactividad, y atención dispersa, entonces pues claro que yo tenía pila para estar nadando desde las cinco de la mañana y hacer todo mi día y no me importaba, ¿no? Este, empieza a crecer y pues todo empieza a cambiar, tu cuerpo empieza a cambiar, también tus horas de sueño empiezan a cambiar. Tus actividades, tus obligaciones. Claro, ajá, actividades, obligaciones, y también te empiezas a cansar más, o sea, ya no es lo mismo que cuando estaba chiquita. Ajá. Entonces creo que a mí lo de los horarios me empieza a pegar un poquito más cuando voy como en prepa, a principios de carrera, y a la fecha, la verdad es que soy muy organizada en mis tiempos. Ok. Pero yo sé que, por ejemplo, si un día o dos días no me duermo a la hora que me tengo que dormir, o si un fin de semana salgo, sé que me va a pesar esa semana. Entonces, más que nada, como lo de los horarios, ya me peso un poquito más grande. Ok. ¿Recuerdas cuándo fue esa primer competencia en la que dijiste, wow, es esto, aquí quiero estar? Este... Híjole, la verdad es que siempre he sido súper competitiva. Ok. O sea, de hecho, me es difícil jugar juegos de mesa. Lo tomas muy a pecho. Sí, o sea, este, me enojo, pero me enojo de esas veces que de verdad te da coraje y pues no te puedes enojar porque estás o con tu familia o con tus amigos o así. Pero pues de la natación, pues es que era lo que me gustaba. Entonces, si junto la competitividad con lo que me gusta, pues realmente creo que desde chiquita siempre fue como, no, es que quiero ser la primera. Me acuerdo que, pues cuando eres un niño, hombres y mujeres está igual, ¿no? O sea, no es como que, ay, el hombre tiene más fuerza. Pues no, tiene seis, siete años. Pues yo, y tratar de ganarle a todos, o sea, involucrados hombres, mujeres y todo. Y de hecho, ahorita cuando nado, me gusta mucho nadar con hombres. Ok. Porque, digo, sé que están más fuertes y todo, pero entre más me les puedo acercar entrenando, sé que estoy entrenando mejor. Tú lo ves como un aliciente para poder llegar a algo más. Exacto. Sí, no, y aparte, o sea, hasta cierto punto, pues subes tus expectativas, ¿no? Porque ya no es como que, ah, le estoy ganando a las niñas. Entonces ya empiezas de que, ah, bueno, ya ahorita me ganaron por más poquito y ahora es de que, ah, ya estoy con ellos y luego le gané en una cosa, ¿no? Así, cosas así. Entonces, creo que... Sí, o sea, como que no ves como opción el quedar con una zona de confort, al contrario, como que quieres siempre tener un nivel más allá. Eso por la parte de la competencia o de la competitividad. Sí. Pero yo, yo me refería más a como al contexto en general, no sé, a lo mejor una competencia fuera del país o una competencia lejos de casa. Ya. Que te llegara aquí y dijeras, dude, estoy aquí, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿no? Sí, o sea, quiero esto, así. Ajá. O más bien, no quiero esto, quiero más. Ajá. ¿Recuerdas? Sí, claro. Yo creo que mi primer competencia, bueno, mi primer competencia internacional fue cuando tenía 13. Fuimos a Canadá, Edmonton. La verdad es que como que todavía no me caía el 20, ¿no? De que estoy compitiendo contra los mejores de Canadá de mi edad, porque esa competencia era de categorías y contra la mitad de Estados Unidos, ¿no? Y a mí me fue bien, yo estaba más enfocada como en mis tiempos. Ajá. Y dije, ah, qué chido, o sea, ya estoy en el camino que quiero para lograr ciertas cosas, ¿no? Justo después de esa competencia, un año después, me empecé a ir súper mal, ¿no? Ok. Y creo que cuando volví a llegar a otra competencia internacional grande, fueron centroamericanos del 2014, ahí todavía no sientes tanto el boom. ¿Por qué? Porque estás contra países de Centroamérica, son latinos, o sea, no, realmente estás como en el mismo nivel que siempre estás, ¿no? Sí, ok. Creo que ya cuando vi que era lo que, lo importante o el mundo de la natación, fue en el mundial que fue en Budapest en 2017. Ajá. O sea, llegas y te sientes chiquito, te sientes súper sin experiencia, inexperimentado, este... Está esta alberca, está esta afición que no existe ni en México ni en Centroamérica, a lo mejor ni siquiera en los panamericanos, ¿no? O sea, llegas a un mundo nuevo donde ves a los mejores del mundo, a los que ganaron en Juegos Olímpicos y de repente estás al lado de ellos, ¿no? Entonces, tú te sientes chiquitito, o sea... Sí, puede llegar a ser abrumador. Súper, súper, o sea, tú llegas y de que, ah, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro y de repente te llega el shock que estás en medio de pura gente buenísima y aparte, no hay que olvidar los estereotipos. Ok. Este... Todo el mundo te pinta como que, ah, es que el nadador es alto, es grandote, tiene una espaldota, tiene unos brazotes, etcétera, etcétera. Entonces, tú llegas ahí y, pues, yo soy mexicana, literal, casi siempre soy la más chaparra de todas las competencias. Ok. Entonces, llego y, pues, las que están al lado de mí, de verdad, o sea, yo me acuerdo que le medía esto de espalda a la chava que estaba al lado de mí y yo decía, es que, ¿cómo puede estar tan grande, no?, su espalda. Y, pues, ahí yo creo que fue cuando me di cuenta que necesitaba todavía hacer más. Ok. Paso a competir y nada, se escucha todo el ruido de que, ah, así, y yo, o sea, me temblaban las piernas. Ok. Nunca me habían temblado las piernas, nunca, digo, si te pones nervioso, ¿no?, lo normal, pero nunca te tiemblan las piernas, nunca te paras en el banco y dices, hijo, me quiero bajar, o sea... Al grado de llegar a dudar de por qué estás ahí, ¿no? Sí, no, claro, o sea, no, ni siquiera de dudar por qué estoy ahí, de que... De que te quieres ir. ¿Puedo acabarlo o no puedo acabarlo? O sea, a ese grado llegas de, pues, no es miedo, bueno, sí es entre miedo, nervio, desconfianza, y me acabó perfecto que salí y dije, es que no quiero volver a sentir esto. Ok. Porque competí y hasta eso no me fue tan mal, ¿no?, para el tiempo que traía yo, la verdad es que casi, casi que empaté mi mismo tiempo. ¿Eso fue en el 2017? 17, 17, y dije, a ver, o sea, si vuelvo a venir al Mundial, no voy a venir solo a participar, así, quiero mínimo pasar a lo que sigue, ¿no?, que son semifinales. Me puse a trabajar en eso, después pasaron centroamericanos, nos fue bastante bien a todo el equipo en México en general, luego fue panamericanos, y bueno, el mundo del deporte siempre son altibajos, ¿no? Entonces, un año te puede ir bien, al siguiente no te puede ir también. Creo que cuando llego a Panamericanos, algo como que ya no estaba cuadrando entre mi mentalidad, lo que es el mindset, ya no lo tenía limpio, ¿no? Yo le digo limpio porque cuando tienes un mindset limpio, realmente todos tus pensamientos, todo lo que haces, todo se dirige, ¿no?, al objetivo. Y como que ahí yo traía varias cosas, este, tengo un problema de la insulina. Ok. Entonces, haz de cuenta que de repente, así se me suben mis niveles, de repente se me bajan, este, no proceso muy bien los carbohidratos, la glucosa, todo eso. ¿Y cuál es la sensación? No, lo que pasa es que no puedes enflacar. O sea, a tu cuerpo le cuesta mucho trabajo procesar eso y lo convierte en grasa o azúcar. Y bueno, más bien el azúcar la convierte en grasa. Entonces, yo siempre, desde el 2014, que me puse a ir mal, hasta el 2019, batallé un chorro con mi dieta, con, no podía estar fit, porque si comía más, o sea, si comía lo que un deportista normal come, engordaba. Ok. Y si comía menos, pues no me daba la energía para nadar. Entonces, como que siempre fue como que, ah, está medio flaca, está medio gordita, pero nunca estuve así como fuerte, ¿no? Ok. En el 2019, mi metabolismo cambia por completo. Llego a Panamericanos y como yo normalmente comía muy poquito, toda esa temporada me fue cambiando ese, como que eso en mi cuerpo, ¿no? Ok. Entonces, llego a Panamericanos y llegué más flaca de lo normal, ya sin músculo. Y te digo, así, el mindset súper mal. A mí ya me estaba pesando muchísimo ir a entrenar, como que llegaba y de todo me quejaba, o sea, si era suave, que porque era suave, que si era rápido, que porque era rápido, que si eran 400, que porque eran 400, y si eran 50, que porque eran 50, ¿no? Sí, ya no era lo que tenías de chiquita, que decías más, 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 ahora es porque tanto, porque menos, menos, menos. Sí, ajá, o sea, de que si es mucho, porque mucho, y si es poquito, porque poquito. Ok. Este, como que ya nadie me acomodaba. Llego a Panamericanos, compito, y la verdad competí fatal. Este, pues sí, mal, quedé en sexto en mi prueba individual, cuando pude haber quedado segundo o tercero. ¿Y tu meta, por así decirlo, porque hay metas? Claro, claro. No, en Panamericanos, pues yo quería una medalla, ¿no? O sea, mi medalla, quería una medalla individual, porque, gracias a Dios, este, pasé, bueno, entré dentro del relevo de dos hombres y dos mujeres, relevo mixto, de 4x100 libre, y quedamos en tercer lugar. Entonces, sí pude traerme una medalla de Panamericanos, pero creo que no era la misma satisfacción que te puede brindar una medalla individual a una medalla de relevo, ¿no? Al menos que, que realmente, o sea, sea lo que estás buscando. Aparte de que también, a lo mejor, esta programación que dices que traías también, a lo mejor, no había forma en la que te quedaras satisfecha con algo, de repente. Sí, sí, exacto, sí. Cuando tienes todo un proceso que no te ha acomodado y de repente te va bien, dices, ah, bueno, pues me fue súper bien, qué chido, pero no estoy a gusto. Exacto. Entonces, regreso y empiezo a trabajar como en todo mi mindset. Le hablo a mi psicólogo, que hace años, que no le hablaba, yo creo que unos 7 años, que no le hablaba o 6. Digo, no, es que necesito ayuda. Otra cosa que tenemos los deportistas es que somos súper, este, como duros con nosotros mismos, pero al mismo tiempo no queremos aceptar ayuda. Siempre es como, no, yo solo puedo, yo solo puedo, creemos que todos podemos solos. Y ya cuando te cae como el 20 y dices, no, o sea, necesito ayuda. Que justamente creo que es un aspecto, es algo por lo que también me interesaba mucho tu opinión y tu presencia por acá. Conocer a un atleta, un deportista de alto rendimiento, obviamente desde sus momentos altos, bajos, sus logros, pero también justamente esos obstáculos a los que te encuentras. Muchas veces la gente pues los ve como superhumanos, como los ve como superhéroes casi, casi, y de que pues nada les duele, nada les pasa, ¿sabes? Pero la lucha incluso mental y personal con la que se viven es bastante abomante, ¿no? Sí, creo que últimamente he cuidado un poquito más mi mente y mi espacio y mi energía, este, en el sentido en que si algo no me está cuadrando, como que me paro y digo, a ver, o sea, ¿qué tengo que arreglar, no? Y entonces empiezas a arreglar, como te decía al principio, que tus horarios de dormir, ¿ok? ¿Por qué? Porque para nosotros es súper importante la recuperación en la noche. Tus horas de comer, o sea, tienes que tener horas de comer porque tu cuerpo lo necesita. La gente con la que te juntas, ¿qué te está dando, no? O sea, ¿qué te está dando de más? ¿Y qué te está costando también? También, exacto, exacto. Esa pregunta es súper importante. ¿Qué te está costando? Porque yo sé que tengo cierta cantidad de energía, que es bastante, y cuando me rodeo de gente buena o de gente que entra como en mi energía, como que se multiplica, ¿no? Esa energía o se... Se potencializa, claro, sí. Se potencializa. Pero cuando te rodeas de gente negativa, que duda, que no le gustan hacer las cosas, como yo era en el 2019, así tal cual, pues se te va quitando, ¿no? Se te va, pues sí, succionando energía. Y a veces es triste porque a veces no puedes evitar esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque o entrenas con ellas o tienes que convivir con ellas por cierta razón. Entonces tienes que tratar de cuidar un poquito más como el contacto que tengas con ellas. Pero sí, o sea, creo que todo es, todo influye, ¿no? Y no nada más para el deportista, para la gente en general, ¿no? Esta parte de la salud mental creo que nos quedó bastante evidente ahora con esta pandemia. Sí. Que a todo el mundo es algo que teníamos como... Pues tú dices, ¿no? Tengo siete años de no haber hablado a mi psicólogo. Posiblemente hay gente que tenga treinta sin siquiera visitar a un psicólogo. Claro. Y con esta pandemia te diste cuenta la importancia que tiene esa salud mental. Y justo por eso era la pregunta de... Quería yo entender cuándo fue este sentimiento que tú llegaste a tener porque la presión a la que un deportista como tú se llega a exponer a edades chiquitas, lejos de casa y a veces hasta sola, o sea, de nada más tu coach y tú nada más, pues es enorme. Y muchas veces la dejamos de lado y como dices tú, justamente el precio que se paga es muy alto. Pero entonces pasaste ya esta racha del 2019 medio dark y se viene entonces ahora así un pico diferente y llegaste a la misma instancia, me parece, ¿también fue en Budapest o dónde fue la semifinal de esas horas que llegaste? Sí, este año. En el 2020. Ajá. En el 2022. Ajá, exacto. En el 2020 pues fue todo lo de la pandemia. La verdad es que es lo que estamos mencionando, la salud mental. Yo seguía así como que no sé si quiero seguir nadando, sí, y luego no, pues sí voy a nadar porque es un año más, ¿no? Porque pues Juegos Olímpicos Tokio iba a ser 2021. Y lo dije, a ver, o sea, a lo mejor no pasas. O sea, te replanteaste el dejarlo ya por la paz. Sí, no, o sea, fue como, a ver, ¿te gusta nadar? ¿Sí o no? Así, ¿sabes? Tú sabes lo que cuesta, tú sabes lo que involucra. ¿Te gusta? Pues yo solita, sí, no, pues sí me gusta. Y luego, a ver, o sea, ¿vas a pasar o no vas a pasar a Juegos Olímpicos? Pues no sabes, o sea, tal cual, ¿no? O sea, la intención tú la tienes. Sí, claro, claro, o sea, de que quiero, quiero. Ajá, exacto. Y luego fue como, no, pues quién sabe. Y luego, bueno, ¿vas a disfrutar tu deporte o no lo vas a disfrutar? Esa era como la pregunta clave, ¿no? Y yo no, la verdad es que si voy a nadar un año más, no me importa, voy a disfrutar todo. O sea, por un año voy a disfrutar todo, mis entrenamientos buenos, mis entrenamientos malos, y cuando no me sienta bien, pues me voy a enfocar en otra cosa, ¿no? Así como unos detalles técnicos, y entonces así voy a salir, y así le hice. Te pusiste como meta un año. Sí, fue de que un año, pero que de verdad te guste, que de verdad disfrutes, porque imagínate que no disfrutes y luego no vas a Tokio, y entonces vas a decir, ay, es que perdí un año de mi vida intentando ir a Tokio sin, o sea, sin ir, y otra vez estaba frustrada. Dije, no, no, o sea, así no van a ser las cosas. Este, empecé a entrenar, y empecé a disfrutar muchísimo la natación. Cuesta, cuesta trabajo, y más como un deportista, porque te están pidiendo que tú hagas un tiempo, por ejemplo, no sé, cuando no checamos, ¿no? O lo que le damos los checados, cuando hacemos un 50, 100 rápidos, te piden tiempos, y tú no los das, y te quedas como, en lugar de decir, ah, esas veces, era como, ok, no estoy andando bien, pero me voy a enfocar en mis flechas, ¿no? O en mis vueltas. Entonces, sí, lo empecé a hacer poco a poco, y de repente empecé a entrenar súper bien, así, súper, súper bien, empecé a hacer cosas que no hacía. La diferencia de la mentalidad, ¿no? Exacto, exacto, o sea, como que ya ahí mi mindset cambió. Me costó trabajo, me costó muchísimo, porque es súper difícil, es un vicio estarte quejando. Ok. Sí, sí, se vuelve a montar un círculo vicioso, ¿sí? Es un vicio estarte quejando, es un vicio sentirte mal. Entonces, para romper ese círculo, está difícil. O sea, tienes que estar súper consciente de lo que estás haciendo, súper consciente de lo que sientes, y de lo que quieres sentir, para poderlo cambiar. O sea, lo empecé a cambiar, me empecé a ir súper bien, me quedé a un lugar de ir a Tokio. Entonces, otra vez me hice la misma pregunta, ¿no? A ver, es un ciclo olímpico más corto, son tres años, ¿qué quieres hacer, no? Y mi primera respuesta fue, bueno, me voy a esperar al Mundial de Budapest del 2022, es el de este año, y de ahí voy a partir. Entonces, si mejoro, pues muy seguramente me voy a querer quedar, porque son dos años más. Ok. Y si me sigue gustando como me está gustando este año, ¿no? Eso fue en el 2021. Entonces, pues ya todo este año entrené, padrísimo, me la pasé súper bien. La verdad es que cada vez que competía, me sentía increíble. Va a Budapest, pasó a semifinales. Y haces un récord, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. El récord lo rompí primero en el 2021, tratando de pasar a Juegos Olímpicos, y luego en abril del 2022 volví a romper mi mismo récord, pasé al Mundial y en el Mundial volví a romper el récord. Tengo una experiencia que ningún otro mexicano, bueno, mexicana tenía, porque el único mexicano en haber pasado a semifinales en un Mundial fue Joshua Ilica, hace... Como 15 años, ¿no? Sí, hace como 15 años. Entonces, pues llego y la verdad una experiencia totalmente diferente, increíble. Y digo, pues sí, me voy a quedar otros dos años, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa? Tú ves, tú saliendo de la alberca, ya puedes ver el cronómetro, ¿o no? Sí, claro, sí. O sea, por ejemplo, tú vas nadando y pues ahí va contando, ¿no? Ajá. Y en eso tocas, volteas, tú ves tu tiempo, pero a veces faltan hits. Ok. Porque, pues, son varias personas que nadan, cada hit tiene ocho personas, entonces, pues tú ves tu tiempo, pero pues ya más o menos, sabes que si quedas en primero o segundo del hit, es muy seguro que vayas a pasar a semifinal. Entonces, nado y creo que quedo como en segundo o tercero de la eliminatoria. La verdad es que no me acuerdo en qué lugar quedé, pero vi el tiempo y dije, sí voy a pasar a semifinal. O sea, no hay forma que no pase. Y ya, pues ya llegué súper contenta y ya sí pasé a semis. Y luego, pues el ambiente de las finales es todo un show, ¿no? Porque apagan la alberca, ponen lucecitas como si estuvieras en el antro, pues te anuncian y sale un video tuyo, bueno, de cada nadora que van anunciando, entonces sí es todo un show súper diferente. Y luego me decían, y te pusiste nerviosa. Y yo, no, es que la verdad, o sea, obviamente tienes los nervios de competir, pero fue como disfruta este momento. Exacto. O sea, no sé si algún día vuelve a pasar. Y si estás aquí y luego por estar nerviosa no lo disfrutas. Sí, tu mente está en otro lado y tu cuerpo está en otro lado. Exacto. Y mi pregunta del cronómetro es, ¿por qué tú sales y tú ves ese tiempo? Ajá. Cuando viste ese tiempo en la alberca, ¿qué sentiste? Dije, ay, dije, guau, en la tarde lo bajo. Ok. Porque normalmente el metabolismo es más lento en la mañana y más rápido en la tarde. Entonces, generalmente tú nadas mejor en la tarde que en la mañana. Oh, va, va. Y eso es para todo el mundo, para todas. Y, pero pues obviamente lo que me pasó en la semifinal iba mucho mejor que en la mañana para el 100, pero pues estábamos en Budapest y una chava húngara estaba en mi hit. Entonces, para el tercer 50 es 200 mariposas. Entonces, para el tercer 50, esta chava es la única que puede nadar en lo que llamamos parcial negativo. O sea, que haces más lento tu primer 100 que tu segundo. Ok. Normalmente todo el mundo nadamos más rápido el primero porque tenemos más energía. Entonces, esta chava se avienta y toca en último el primer 50 y el tercer, digo, el primer 100 y el tercer 50 nos empieza a rebasar. Entonces, no, la alberca se volvió así de que, ah, pero demasiado ruido. Ok, ok. Cuando vas nadando nunca escuchas nada. Así fue la primera vez que escuché tanto ruido que dije que alguien se está muriendo. O sea, yo de verdad dije, alguien se ahogó, alguien se está muriendo. No, era la chava que nos iba rebasando. Mi cabeza, o sea, me desconecté completamente de mi prueba por estar escuchando este ruido. Acabé, no hice mal tiempo, pero ya no pude bajar mi tiempo de la eliminatoria. No pasé a final. Pero dices, bueno, ya cumplí lo que había prometido en el 2017, que era no vuelvo a venir al mundial sin pasar a semifinal. Y sin disfrutarlo. Y sin disfrutarlo, que era lo más importante, ¿no? Y bueno, pues ahorita ya tengo otras metas. Pero, por ejemplo, ahorita estoy en un, en una etapa difícil. Porque no me estoy quejando del entrenamiento, no me está como causando conflicto. Pero, por ejemplo, ahorita fui a competir hace dos semanas a Estados Unidos y no me fui, no me fue como pensé que me iba a ir, ¿no? Ok. A veces cuando ya llevas años en el deporte, sabes perfectamente cómo va el proceso, ¿no? Para llegar a donde quieres llegar. Pero cuando estás en esta etapa del proceso en la que ahorita estoy, es difícil. Porque tú vas a competir y no te sale como quieres. Entonces te frustras, te enojas. Y luego te tienes que parar y decir, a ver, tú ya sabías que esto iba a pasar. Acuérdate, o sea, ya te ha pasado, no pasa nada. ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Pero es difícil aceptarlo. Evidentemente, sí, claro. Y decir es que... No todo el mundo lo podría hacer. No, no, claro, no. Mi yo de hace tres, cuatro años no lo hubiera podido hacer. Exacto. Ahorita ya como que, ya que entiendo un poquito más, o sea, siempre he entendido, pero nunca lo aceptas, ¿no? Y ahorita que acepto un poquito más, es como que, o sea, no pasa nada. Ni era selectivo, ni era, o sea, nada así como de otro mundo, ¿no? Era parte de tu preparación, la cual tú querías que fuera mejor. Y entonces, quiero pensar que sí tienes en la mira París 24. Sí, 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 París 24 es el objetivo. La verdad es que creo que podemos hacer muy buenos resultados, tanto yo como otros de mis compañeros mexicanos. Nos quedamos cinco, que no fuimos a Tokio, que todos nos quedamos ahí en la rayita. A nada, sí. A nada. Nos quedamos los cinco para, pues, para París. Y creo que es un grupo súper padre. Todos tenemos el mismo objetivo. Creo que todos tenemos la experiencia parecida. Y todos nos estamos apoyando, siempre empujando, siempre empujando. Creo que algo que no mencioné es que, pues, antes de todo esto, siempre había envidias en los equipos. Ok, ok. Siempre. Protagonismos y demás, ¿no? Claro, protagonismos, envidias, por qué a una le fue bien y a mí no. Siento que hay una envidia normal, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estamos entrenando. Es la misma competencia de la que hablabas. Exacto. Y entonces, todos estamos entrenando y por qué a ella sí le fue bien y a mí no. Siempre. Y eso es lo normal. Pero creo que luego a veces ya pasa como otro tipo de, a otros grados, ¿no? Más grandes de envidia, que son dañinos y se sienten. Entonces, creo que ahorita estamos en un punto, los cinco, que siempre queremos lo mejor para los demás. Que son un equipo como tal. Claro, claro. ¿Y cuándo comenzaría ya la etapa? Os digo, me imagino que ya está, ¿verdad? Pero ¿cuándo comienzan procesos o en tiempos? Ya la para cerrar y saber si van a estar allá. Este, pues de hecho ya empieza en marzo. Ok. En marzo ya podemos empezar los tiempos. Los tiempos ya los publicó la Federación Internacional de Natación desde septiembre, creo. En marzo empieza y se acaba en junio del 2024. O sea, tenemos un año y dos meses, tres meses para poder dar las marcas. Este, la verdad es que natación no es de esos deportes donde siempre puedes estar al 100, ¿no? Como ahorita mencionaba, ahorita no me fue bien. Ajá. Pero es parte del proceso. Entonces, cada quien va a escoger como, ah, bueno, a lo mejor en estas competencias puedo dar la marca. O a lo mejor en estas otras. Algunos se esperan, por ejemplo, Panamericanos que van a hacer en finales de octubre, principios de noviembre del año que entra. Ok. Es una muy buena fecha porque así tú cierras tu año, tu 2023, clasificada a Juegos Olímpicos. Y ya nada más tienes esos ocho meses o nueve meses para lo último, París. Ajá, exacto. Y tú irías a Mariposa. ¿Qué huele? ¿Cuáles son tus competencias? Mi prueba es 200 Mariposa. Ajá. Este, últimamente me está yendo también bien en el 100 Mariposa. Ok. Y, pues, ahí de repente me va bien en el 200 Libre. Entonces, pero realmente mi preparación me ha enfocado al 200 Mariposa. Ah, qué bueno. Sí. Ah, pues, te viene muy chido a saber. Gracias. Vi también que hace unos meses recibiste el premio 20 de noviembre, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Es la segunda vez que lo recibes? Sí, sí, así es. ¿Cómo te sentiste con esta? Pues, mira, la verdad es que es un reconocimiento a todo el esfuerzo y a todo lo que he ido pasando, ¿no? Creo que es algo importante mencionar que es la primera vez que Conade suspende el apoyo económico a la persona que se lo gane por segunda vez. Ok. O sea, ese premio va de la mano con un premio económico que consta de 50 mil pesos brindados por Conade. Ajá. Y ya cada estado le pone más o lo deja así o como vaya, ¿no? En el 2018 me lo compartí con un raquetbolista. Ajá. Y este año me tocó sola, pero pues no me dieron el premio económico. ¿Fue alguna nueva legislación, una regulación o cuál fue el fundamento para quitar esa parte de...? Es un incentivo, a final de cuentas. Claro. O sea, volvemos a lo mismo. No nada más es equipo, no nada más es alimentación. O sea, son muchísimas cosas que requieren obviamente un recurso económico, o sea, terapia, psicólogo, nutriólogo, o sea, viajes, hoteles y demás, ¿no? Claro. Era lo que yo les comentaba aquí en el Impode y les decía, a ver, o sea, pues sí, no me van a dar este premio y la verdad yo ya contaba con él. Ajá. Yo, la verdad es que esto que me están dando yo lo iba a invertir en mi preparación. A ver, o sea, tengo campamentos que son de dos meses y no es competencia, entonces no consigo quien me los pague, digo que es de dos semanas, perdón. Este, tengo mis competencias de preparación que aquí en México ni siquiera existen, te tienes que ir a Estados Unidos o a Latinoamérica o a Europa o a donde sea. O sea, luego tienes, o sea, tienes mil cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, yo ya tengo 28 años, pues también tengo que empezar a ver por mi futuro, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando salga a nadar? O sea, digo, tengo estudios. Eres ingeniera química. Sí, soy ingeniera química, estoy haciendo una maestría en finanzas, pero para esto también tengo que tener algo como una base para cuando salga, porque si no, ¿qué? Voy a salir de nadar y luego, ¿de dónde empiezo, no? Exacto. Entonces, creo que, digo, también los deportistas tienen que empezar a ver por su futuro y también para pagar las cosas que tienen que pagar ahorita. Y si yo vivía en un país donde, ah, bueno, ok, te vamos a dar este incentivo o tienes una beca o lo que sea, pero también tú ya tienes tu preparación lista y preparada y terminaste el entrego y tú lo único que tienes que hacer es entrenar, no preocuparte por presupuestos, por si vas a ir a esta competencia o no, por si te va a alcanzar para ir a hacer campamentos. Exacto. Más lo de todo mundo, ¿no? Sí, porque es como, ¿cómo te exige, como en este caso, no sé, una instancia o un organismo que te exija resultados? Porque a mí no le cuentas, pues ellos siguen, ellos se siguen alimentando de los logros. Sí, o sea, creo que es un trabajo, debería ser un trabajo en equipo donde, ok, yo como infraestructura te doy los recursos para que tú como atleta me entregues resultados. Claro. Es una, creo que es una fórmula muy básica. Súper básica. Entonces, creo que sí es un paso un poquito para atrás esa parte. Y ojo también, incluso, si no fuera ni siquiera para tu preparación, creo que si es un aliciente o un premio, pues tú decides cómo lo consumes o cómo lo haces. Qué mala onda que la verdad hayan decidido tomar esa. Digo, no, no, desconozco cuál sea la estrategia detrás de, o el recorte de recursos, no lo sé. Pero creo que es un punto muy importante a recalcar, esa falta de apoyo muchas veces a, no nada más a los nadadores. Creo que hay muchas disciplinas que merecen mucho apoyo, que muchas veces ves concentrado nada más en un solo deporte. Claro, claro, sí. No, y aparte nosotros ahorita con la natación tenemos un problema extra, que es lo de nuestra federación. La Federación Internacional desconoció a nuestra federación, pero CONADE resulta que sí la conoce. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a competir, y la Federación Internacional puso como un comité, ¿no? Entonces, nosotros vamos a competir a las competencias del Comité Estabilizador, y nuestros tiempos valen para la Federación Internacional, o sea, para centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, Mundiales, etc. Pero para sacar los incentivos de CONADE tenemos que ir a la federación, que la federación, o sea, no nada más la destituyeron porque sí, ¿verdad? O sea, claro que hay robos, hay este... Bueno, para hacerte el cuento corto, durante todo el año olímpico no nos contestaron. Nosotros tuvimos que ver qué hacer, a dónde ir, cómo pagar, etcétera, etcétera. Cuando nunca había dinero y resulta que ahorita sí tienen dinero para defenderse, ¿verdad? Sí. No, 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 es que de verdad, justamente, te digo, es entender muchas veces esa parte que mucha gente no tiene en cuenta, que es que muchas veces no nada más te enfrentas a los retos como tal de tu profesión, a los retos de tiempos, a los retos de competencia. Muchas veces tienes que lidiar con obstáculos que no deberían ser obstáculos, que al contrario tendrían que ser apoyos directamente para ustedes. Claro. Nombre, un ejemplo de un amigo, fuimos al Mundial de Curso Corto en Abu Dhabi, fue la primera persona en pasar a final en el 200 Mariposa y hay unos tabuladores, ¿no? Que cuando quitaron los fideicomisos, nos quitaron, entonces entramos como otro programa. Ok. Y pusieron unos tabuladores donde depende el lugar que tú ganes, es el dinero que te corresponde al mes. Entonces, mi amigo va, queda en séptimo, si no mal recuerdo, y le tocaba, no sé, creo que como 18 mil al mes, ¿no? Algo así. O sea, nunca le empezaron a dar el apoyo y pues preguntó y le dijo, no, es que sabes qué, como no es prueba olímpica, porque el curso corto es al ver que 25, no es 50, pues no te toca. Y me digo, eh, pues qué extraño, pero bueno, va. Y hace un mes, dos meses, entró como una nueva persona con ADE como a regir todo lo de nosotros, los nadadores, y le dijeron, oye, pero es que tú no tienes tu beca de 18 mil. No, pues me dijeron que no. Oye, no, eso está súper mal, eh, o sea, te tocaran 18 mil al mes, aquí están los tabuladores, cuando son pruebas no olímpicas, son diferentes las cantidades que te tocan, pero, o sea, eso te tocaba. Exacto. ¿Y por qué nunca me lo dieron? No, pues porque como la federación que apoya con ADE, este, pues no ha metido tus papeles, pues no. Pues un error burocrático tal cual. Bueno, un error. Ajá. Sí. Muy adrede, pero sí, así. Qué mala onda. Sí. Pero bueno, digo, son aspectos que me imagino que, obviamente, que ustedes como deportistas, este, pues tienen que, pues se enfrentan, bien o mal, digo, al final de cuentas, su pasión está ahí y todo, pero ojalá y las autoridades correspondientes, pues sí pusieran un poquito más, ya ni siquiera atención, más bien que dejaran de pasarse de lanza y tal cual, ¿no? Sí, quisieron lo que tienen que hacer, que si ya no nos quieren contestar, pues no nos contesten, pero si alguien pasa una final, o sea, ya si no nos van a pagar nuestras competencias, que nos den la beca que nos toca para nosotros pagarlas, ¿no? Tal cual. Pero bueno, pues ya estas son cosas que, la verdad, aprendimos a ponerlas de lado todos. Ok, qué chido. Y, sí, y ya siempre es lo que, ok, va a ser así nuestra preparación, ¿de dónde vamos a conseguir el dinero, no? O sea, ya no estamos pensando de que, ay, no, lo van a pagar, no, lo van a pagar, no, o sea, ¿cómo podemos sacar dinero, no? Y creo que hay, este, empresarios que, la verdad, mis respetos nos han brindado todo su apoyo. Ok. Y, sí, se lo agradecemos de corazón a todos los que estén de nuestro lado, porque sí está cañón estarte matando siete horas al día entrenando para llegar y que tu competencia no salga, porque, chin, es que te fuiste dos días antes con 24 horas de vuelo, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, muchas veces que te digo, vuelvo a lo mismo, son factores que mucha gente no tiene en cuenta, desde el tomar un vuelo retrasado, o viajar no con el tiempo que tienes que viajar, o llegar a un hotel que no tenga las amenidades necesarias, o sea, son muchas cosas que muchas veces la gente no tiene en cuenta al momento de hablarle, o de exigirle una medalla, o de exigirle un resultado a un deportista. Claro. Pero qué chido que se pone sobre la mesa. Y la verdad, bueno, dices que ya vas a comenzar esta parte de preparación, esperamos, ojalá en un futuro que te tengamos nuevamente por acá. Muchas gracias. Con resultados muy interesantes, y con esas metas que, como tú dices, no solamente conquistarlas, sino que también sigas en ese proceso de disfrutarlas. Claro, sí, claro. Si la gente quisiera conocer más tu trayectoria, conocerte a ti, ¿dónde pueden seguirte para estar atenta a tus competencias? Más que nada, estoy muy activa en Instagram, Marijo Mata. Es mi Instagram, y creo que ahí subo bastantes cosas, más que nada en mis viajes, de repente subo entrenamientos, cosas así, pero creo que es la red social que más uso. Va que va. Pues gente, si quieren conocer, la verdad, un talento deportivo aquí en el estado con proyección internacional, ahí tienen la opción. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó el espacio? Sí, está padrísimo. Sí, la verdad, súper a gusto. La verdad es que la idea es esa, que talento como tú, en este caso deportista, también ha venido, obviamente, gente creativa, gente de diferentes artes, gente que está generando agenda aquí en el estado y que vale la pena conocer un poquito más a fondo. Ya, perfecto. Qué chido que estuviste por acá. Bueno, muchas gracias, qué padre. Y también gracias a ustedes que estuvieron por acá. No olviden comentar, darle like, compartir. Y pues bueno, ya seguimos avanzando en este 2023 con esta segunda temporada. No olviden seguirnos como Futuro San Luis. Y sin nada más que decir, nos vemos la que sigue. Bye. 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 Bye.